Listo. Hola, estoy aquí con otro gameplay comentado para el canal de una partida de Call of Duty. Y este video, y bueno, esta partida la jugué en un mapa que casi nunca juego, con un arma que casi nunca juego. Bueno, no, casi nunca no, sino que la he dejado de utilizar, pero es bien buena. Ahí se está viendo porque es bien buena. Y es, el mapa es el, ¿cómo se llama este? No me acuerdo cómo se llama el mapa, pero lo remodelaron y está bien elegante. Y el arma es la SM10. Y pues por eso lo jugué este mapa, porque lo remodelaron y así sí está elegante, porque antes como estaba, estaba feo. No decía, mira, lo único que me parecía feo, pero este mapa yo lo jugaba nada más cuando me tocaba. Porque, y ahorita pues ya lo, ya lo, de pronto puede que lo jueguen más. Ya, porque ya me gusta a mí. Y no había subido, o sea, no estoy subiendo muchos videos, por lo que como dije todavía no me he recuperado del todo. Y no es que me dé muchos ánimos así de, de estar, o sea, sí quiero grabar videos. Pero no puedo. Y además que también estoy, estoy utilizando un poco menos el celular, porque estaba como cansándome la vista de tanto utilizarlo y eso. Entonces estoy tratando de utilizarlo un poco menos. Y ya tenía ganas de jugar una partida, porque no había jugado tampoco hace algo de tiempo. Y pues grabar videos tampoco. Por eso también he estado subiendo YouTube Shorts. Porque, porque pues ya son de partidas que he grabado. Y además que les está yendo bien bueno. Si así le fueran los videos como les va a los Shorts, muy bueno que sería. Pero no. Pero pues igual les está yendo bien a los Shorts. Entonces por eso es que estoy haciendo Shorts. Y aquí ya vamos a ganar esta victoria. Fue, uff. Y no me habían matado desde hace rato. Y ahí se me acabó el, se me acabó el arma. Maté a ese con la bazooka y me tocó quitarle la pistolita que tenía. Y pues fue una partida rápida en realidad. Solo duró como menos de 3 minutos. Tal vez creo que duró. Pero, pero bueno. Eso era lo que quería contar más o menos de por qué no había subido videos. O no estoy subiendo muy seguido videos. Y por eso voy a subir más Shorts que videos. Y listo. Hasta aquí llegó la partida. Espero que te haya gustado. Dame me gusta si te gustó. Y compártelo para que más gente lo pueda ver. Y dale me gusta. No te cuesta dar me gusta nada. Y gracias si le das me gusta. Y ya. Ya vuelvo para el siguiente video. Chao. Chao. Ya. Llegado. Chao. Resip listing. Gracias.